Con dos satanás Tú odias al alfa, loco Yo no odio a nadie en mí No tengo rencor con nadie Que no, si lo tuviera No, no, yo no tengo rencor con nadie Nadio ¿Te equivoco de la diferencia? ¿Qué tú me dijiste ahora mismo? Free for all Tú no eres de nadie, tú no tienes fuerza Pero yo con mi campaña, mi Instagram, que yo ni lo uso Dr. Nardo 3, 2, 1, go ¿Qué te equivoco de la diferencia? ¿Qué te equivoco de la diferencia? Dijo grande del Swift ¿Dijo grande delirio en pl спina? ¡Verdad tú! ¿Qué te equivoco de la diferencia? ¿Deиз editado la diferencia? ¡AchidTHERADERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERه Poderene 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 ¿QueedTHER Poderene Poderen Poderene 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! ¡Suscríbete! 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 ¡No os ve-lo no! ¡Samlo! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 1, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! 2, GO! Game set! This game is... The... Free for all! Here we go! 3, 2, 1, GO! Oh. 2, GO! 3, GO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!